Las frutas son libres de grasa, bajas en sodio y no contienen azúcar añadida, además que protegen a tu cuerpo con vitaminas, minerales y antioxidantes. Saludos y bienvenidos, como parte de la celebración del mes de la nutrición tendremos una visión especial informándote acerca de un estilo saludable donde todo comienza aquí en el supermercado. En la cápsula de hoy estaremos dándote unos consejitos acerca de cómo comprar frutas frescas. Prepara una lista con las frutas a comprar, al menos una a dos distintas. Recuerda que puedes utilizar alternativas que sean individuales o que vengan empacadas. Y por supuesto recuerda variar entre colores, formas y texturas. Aprovecha las alternativas de temporada. Hoy aquí estas ofrecen un rico sabor, contienen más vitaminas y minerales y muchas veces le ofrecen un alivio a tu bolsillo. Y finalmente, lávalas justo al momento de su consumo y no al momento de refrigerarlas para evitar su deterioro temprano. Las frutas son libres de grasa, bajas en sodio y no contienen azúcar añadida, además que protegen a tu cuerpo con vitaminas, minerales y antioxidantes. Tú sabes que te queremos saludable. Econo, donde mejor se compra.